Presentación, ¿quién eres? Hola, soy Cristian, soy de Barcelona, ahora actualmente estoy viviendo en Sydney, soy consultor digital y tengo 30 años. Ok, pues Sydney lo compararía con un Madrid. Melbourne me recordó mucho a Barcelona, aunque nosotros estamos viviendo en Bondi. Y Bondi al final es un pueblecito de playa, donde se vive genial, tiene la playa súper cerca y al final está lleno de planes. Y vivimos muy bien aquí. Vale, pues Sydney me quedaría no con la ciudad en concreto, pero me quedaría con dos sitios que están medianamente cerca. Yervis Bay, o sea, es un sitio que no te lo puedes perder y donde nos ha encantado y hemos vuelto dos veces y quizás hasta una tercera. Está lloviendo, es un minuto. Es muy bueno, exacto, la primera nos ha llovido. Donde hay canguros y luego me quedaría con Byron Bay también. Al final son zonas que están cerca, bueno, Byron Bay tienes que coger avión, pero que son espectaculares. De la escuela en la que he estudiado destacaría sobre todo el sistema o el método educativo, que creo que es súper diferente al de España y es lo que te permite al final poder aprender mucho más rápido. No se trabaja sobre ficha diaria, por así decirlo, y al final hay muchísima improvisación, hay muchísimas... Exacto, muchísimo speaking y al final es muy diferente y te permite poder avanzar mucho más rápido. Y los profesores y la confianza al final, las actividades que hay extraescolares después de clase también te ayudan. Es como grupo y piña, eso es guay porque vienes aquí y estás solo. Nosotros veníamos juntos, pero si no, pues lo agradeces un montón. Y sobre todo que la clase no es toda de españoles y eso ayuda muchísimo, porque si no será mucho más difícil. No es que no me guste, pero al final algo que prefiero de España sería la gastronomía, sobre todo. Hecho muchísimo de menos la diversidad gastronómica que tenemos, los alimentos... Y hay cosas que no sean igual de buenas. No es lo mismo, no es para nada lo mismo. Y además aquí tiene muchísima cultura gastronómica de otros países, entonces al final pues muchísimo italiano, hay muchísimos... Tailandes, los japoneses, ok, igual que lo tienes en Barcelona, lo tienes en toda España, pero nos falta bastante aquí cultura gastronómica mediterránea. Muchísimo, he hecho mucho de menos. De hecho es una de las cosas por las que me vuelvo y con muchas ganas de volverme y de comer. Ok, tengo que decir que hay que esforzarse por relacionarse con los australianos porque al final si no la comunidad española aquí es muy grande, o espanohablante, entonces tienes que hacer por relacionarte con ellos bien. Dan, por ejemplo. Bien, al final tenemos a Dan, son súper correctos, bajos, extrovertidos, con un inglés un poquito más difícil que el nuestro para entenderla. El acento es bastante cerrado, pero son tan educados que al final también hacen todo lo posible por ayudarte, por entenderte y por repetirte. Sí, gracias a Dan hemos corrigido muchas cosas que siempre nos corrigimos cuando hablamos y se ayuda un montón. Sí, o sea, como cualquier persona del mundo y más cuando estás en un país fuera que la gente lo entiende y tiene ganas de ayudarte y de enseñarte. Al final depende de cada uno también, ¿no? De los estereotipos de países, ¿no? Actitud, todo, actitud. Ok, el principal, intentar relacionarte, si vienes a estudiar inglés, que al final es el principal motivo. Si, si es tu propósito. Intentar no relacionarte lo mínimo posible con gente que te habla hispana. Al final eso es complicado porque es mucho más fácil en el cultural, pues no sé. Y quieres hacer familias, es lo típico que te juntas, al final la gente se mezcla. Hobbies, es mucho más fácil llevarse bien con gente que habla tu mismo idioma, pero si necesitas estudiar inglés y avanzar fluido, tienes que intentar lo máximo posible no relacionarte. Y luego, por otro lado, aconsejo sobre todo apuntarse a todas las actividades, tanto de la escuela como de OCI YouTube, para conocer gente, salen nuevas oportunidades, tanto laborales como de actividades y conoces a gente súper interesante que te permite irte de viaje, estudiar más, relacionarte. Al final todo lo que propongan apúntate, porque en casa poco vas a aprender y poco vas a evolucionar y a sumar a tu experiencia. Total. Así que, sí a todo, para todo lo que podáis. Ah, para mí muchísimo, al final yo vine con el objetivo de aprender y he aprendido mucho inglés, me lo noto muchísimo, a nivel de fluidez. O sea, podemos decirlo, hello, goodbye, decía, real. Un poquito más, pero. Real, o sea, tiene una fluidez, es una fluidez, es verdad, es verdad, no tiene vergüenza. Además estaba súper oxidado. Se ha quitado como la vergüenza de que nosotros tenemos y que en España no vemos las películas en inglés, es uno de los peores países para mí, a nivel de aprender inglés. Que eso es una pena. Pero, yo. Pero sí, por un lado esto y por otro lado, pues, un break a nivel de vida laboral y personal y un cambio al final te permite viajar, siempre es una de las mejores experiencias para permitirte evolucionar como persona. Y eso ayuda muchísimo, estés aquí o en cualquier parte del mundo. Y este país, aparte, te permite, pues eso, vivir bien. Y ser freelance también. Sí, exacto. Yo he trabajado como freelance con proyectos desde España y te lo permite, te lo permite muy bien. Además, pues, aprovechar el verano, que ha sido un verano espectacular aquí y qué más decir. Contentos, muy contentos. Añadiría que todo aquel que tenga la mínima duda no se lo piense y se anime, y se anime a viajar y a probar la experiencia. Sean tres, seis meses, un año, lo que puedan. Es de las mejores inversiones que vais a hacer a futuro, personal. No te lo quita nadie. De experiencia. Yo creo que, al final, sí que es verdad que muchos piensan, o sea, yo le dices a la gente, la gente que viene, es lo primero que dice, jolín, es que es una inversión, es dinero, pero te vas y no estás pensando en eso. Has invertido, pero has aprendido inglés, has conocido a gente, has vivido aquí. Creo que hay muchas otras cosas que cuando vuelves ni siquiera piensas. Y hables con quien hables, que haya viajado, nunca te va a decir, uy, no lo hagas, se está mejor en tu ciudad. Nadie, 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 nadie. Entonces, eso es una premisa como para coger la mochila o la maleta y probar suerte. Así que ánimo, ánimo y cualquier cosa, describís a ella. Gracias por vernos. Que vaya muy bien. Adiós. Gracias. 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 Gracias.